La advertencia lanzada por la Contraloría Municipal al Alcalde de Valledupar sobre las áreas de sesión ha recibido numerosas voces de respaldo, entre ellas la del Presidente del Consejo de esta capital. Yo considero que la doctora Mercedes Vázquez viene adelantando una labor importante al interior de la Contraloría Municipal, desvelando situaciones alarmantes que se vienen presentando en el gobierno local y yo creo que aquí no hay otra alternativa sino el cumplimiento perentorio por parte de la Administración Municipal de estos controles de advertencia que ella viene reiterando en distintos asuntos vitales para el municipio. Hoy se manifiesta en un tema vital como es el tema de las áreas de sesión en nuestro municipio y el señor alcalde debe darle un estricto cumplimiento a estas orientaciones, a estas advertencias, válgame la redundancia, de la Contraloría Municipal y por supuesto nosotros en el periodo de sesiones ordinarias vamos a darle un vistazo, vamos a hacerle el control pertinente a esa situación y confiamos en gestar una sesión donde podamos contar con la asistencia de la Contraloría Municipal, del gobierno local y que nos puedan ilustrar acerca de lo que está aconteciendo con este asunto muy importante para nosotros. Gracias por ver el video.